No es tal como ellos lo dicen, ellos lo hablan para en cierta manera curarse en salud también porque para el MOM no deja de ser una preocupación de que suceda, es una vía pública y es una carretera nacional y para ellos pues sea como sea, si se diera algún accidente o alguna situación ahí pues es lo que ellos tratan de evitar, pero la comunidad como tal hizo el paso con el fin pues de facilitarle un poco a los vecinos. Así respondió el presidente de la Asociación de Desarrollo de General Viejo ante la nota que envió el Ministerio de Obras Públicas y Transportes advirtiendo del riesgo inminente de colapso en el puente hechizo que levantaron los vecinos y también criticó la solución que propone el MOP de utilizar rutas alternas como son Peñablanca, Cerribas o Pacuar, algo que elevaría los gastos de cientos de personas que cruzan por este sector a diario. No baja de 800 a 1000 carros diarios que están pasando por ese puente, todos los días, gente que va y viene, que van a trabajar, vienen almuerzan, vuelven al trabajo y continuamente está, pero principalmente lo que es vehículo liviano, eso es lo que se trató de bajar costos porque esa gente haciendo ese recorrido por Rivas o por Palmares están gastando el doble, casi el triple de combustible que lo que se gasta por acá, aquí son 5 minutos, esto no es inciso. En cuanto a un eventual de riesgo para las personas que usan el puente también fue claro. A eso se le hizo un trabajo fuerte con gaviones, con piedras grandes, con material y si ustedes van y ven el paso, hasta el momento ha venido dando la función que se esperaba y aparte de eso, a nadie se le está exigiendo pasar por ahí, o sea, ahí están los rotulitos que dice, se pasa bajo su propio riesgo. Como en cualquier parte del país y hemos visto cuando la tormenta hace unos años que se llevó un puente allá en San Ramón, los vecinos se organizaron, hicieron un puente de bambú y funcionó por un montón de tiempo trabajando, pasando en ese paso con un puente hecho bambú. Aquí se hizo con vigas gruesas de madera y aparte de eso el puente Bailey es bien montado encima. Según la información de la viceministra de infraestructura del MOP, un puente temporal podría estar en seis meses. Ahí va de camino, pero ese va de camino usted sabe cómo son los trámites gubernamentales. Nos dijeron, no pensemos antes de un año ver esa construcción, lo que es montar el puente Bailey. Entonces, si vemos esa situación, si este puente nos lo botan, vamos a estar un año viajando por esos otros sectores que se van a encarecer gravemente el combustible y los gastos de operación de todos los que viajan acá se genera el viejo. Otra de las críticas del dirigente comunal fue la forma en que intentaron evitar el paso por este sector y cómo el pueblo podría responder. Es responsabilidad también del MOP o del gobierno o los encargados que han venido porque lo lógico, si el pueblo buscó una solución para el mismo pueblo, lo mínimo que el gobierno debería hacer es llegar y dialogar con la comunidad. No llegar por la fuerza como llegaron ayer, con toda la policía, con todo el tránsito, con maquinaria a destruir lo que la comunidad hizo. Un enfrentamiento de esos lamentablemente puede ser muy serio porque los vecinos, usted sabe que principalmente los que han trabajado ahí a pecho partido haciendo esa construcción, no van a dejar que lleguen así de la nada a votar una obra que está funcionando para el distrito. Entonces ojalá que parte del gobierno también analice la situación porque ayer se hablaba de que viene un grupo que van a traer antimotines y que van por la fuerza. Yo pienso que a un pueblo cuando lo tratan con fuerza, por la fuerza, pues el pueblo también va a reaccionar. En general, viejos siguen atentos a cualquier movimiento en contra de la estructura que construyeron.